Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte I wanna be free like the birds in the trees I wanna stay free like the fishes in the seas I wanna be free like the ants and the bees Emperor Silas y I guide over me Alright, I wanna be shot, I wanna finish You shall choose the way that I live That's my decision, fulfill the most high will That is thy mission Why Babylon brings separation and confusion Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte Y en mi distancia, certeza y fe, saber que ayer estaba mal y hoy mejoré Pues con fe me levanto con fe, comencé creación con fe Desde que empecé, conecté con Kumar y con Penton Hombrez con la obra lo testifique, eh, 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 we live in right, the limit is right We live in right, the future look right Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte Respira, limpia tu mente, vive tu vida positivamente Despierta y se valiente, ya te mantiene fuerte Quiero entender, sacar el tiempo, meditar Reconocer el bien, el mal y al basman ya a cancelar Abre tu mente, ser esa fuente Quererse más y liberarse de las habitudes de mente Profundamente respirar Dejando ir todo sin miedo a fallar Adelante positiva, siempre agradecida One love, one life Respira, limpia tu mente Vive tu vida positivamente Despierta y se valiente Ya te mantiene fuerte Respira, limpia tu mente Vive tu vida positivamente Despierta y se valiente Ya te mantiene fuerte